Hola, mi nombre es Dani Asiem y hoy les prepararé una receta de un derivado de la bechamel, que es la salsa sous-ví. Inmediatamente les mostraré cuál es la salsa. Aquí lo tenemos. Para la salsa sous-ví es necesario hacer una salsa bechamel desde cero. Pero para eso tenemos aquí la mantequilla, la harina, la vamos a saborizar sal, nuez moscada, pimienta y la leche. Y aquí tenemos los calderos encendidos y vamos a agregar la mantequilla para que vaya derritiendo. También vamos a utilizar en otro caldero la leche para ir ganando tiempo. Estamos agregando aquí un litro de leche. Inmediatamente ya tenemos nuestra mantequilla. Vamos a agregarle inmediatamente la harina para hacer un fruto. Vamos a bajar el fuego un poquito para cocinar la harina. Ya luego que tenemos el roux así de claro, le vamos a agregar la leche poco a poco para evitar grumos. En este otro sartén vamos a ir agregando la mantequilla y cebolla alrededor de 56 gramos de cebolla con la mantequilla para que se vaya caramelizando. Ya podemos ir agregando aquí un poco de cebolla con la leche para ir haciendo nuestra salsa de chamele. Movemos constantemente para evitar los grumos. Luego que ya tenemos nuestra bechamel con cierto espesor, la vamos a sazonar con un poquito de sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Ya casi nuestra bechamel está lista para agregarla a nuestras cebollas caramelizadas. Ya nuestra bechamel está lista y vamos a agregarla a las cebollas caramelizadas. Ya aquí pasamos nuestra salsa suví a la procesadora. Ya hemos procesado nuestra salsa y ahora pasamos a un colador para quitar los grumos de la cebolla. Realmente esta es una bechamel saborizada, eso es la salsa suví. Así es como queda nuestra salsa. Ajustamos el sabor. Ya está muy bien. Gracias.